Y nos vamos a poner de pie para escuchar la Palabra de Dios del Santo Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo de Número en adelante. El Señor ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y vamos a leer y escuchar con oído del discípulo la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón, Pedro y el otro discípulo, al que Jesús amaba y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Pedro, como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con que había cubierto la cabeza, y no había caído como los lienzos, sino se mantenía enrollados en su lugar. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero y vio y creyó. Pedro, pues no había entendido todavía las escrituras. Él debía resucitar entre los muertos. Después de los dos, los dos discípulos se volvieron a casa. María se había quedado llorando fuera junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentado, donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Le respondió, ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto? Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí de pie. Pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto. Y le contestó, Señor, si tú te lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella se dio la vuelta y le dijo, Rabo a mí, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, Suelta, pues aún no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles, Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, He visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentemos, hermanos. Aún todavía respiramos de la resurrección que vivimos el domingo. Pero yo diría que la resurrección de los cristianos debe de ser todos los días, para la gloria de Dios. Porque estamos viviendo a un Cristo resucitado, a un Cristo vivo, a un Cristo que es real, a un Cristo que no se aleja, que no se aparta, que no nos olvida, que siempre está con nosotros. Pero para llegar a resucitar con el Señor, tenemos que pasar por un proceso. Y ese proceso se necesita en tres etapas. Una que es la pasión. En la pasión hay mucho sacrificio, mucho desprecio, mucho rechazo, abandono, gritos, enojos, de todo lo que le pueda doler a un ser humano. Todo eso lo vivió, lo soportó Jesús. Todo eso Jesús, por amor, nunca cambió su cara y nunca dijo, ¿por qué me lo hacen a mí? Si yo no he hecho nada. Pero Jesús, venía enviado por su Padre a cumplir una misión. Y esa misión se tenía que cumplir basado a lo que los profetas habían profetizados. Que lo iban a tomar como una oveja y lo iban a llevar al matadero y no iba a decir tan solo una palabra. Y el pueblo judío se iba a sentir castigado, abandonado de Dios sin darse cuenta que Él era el Cordero que llevaba sus cargas, sus sorencias, sus pecados para que ellos quedaran libres, para que ellos pudieran vivir una fe que pudiera conducirnos al conocimiento de la verdad. Y es por eso que muchas veces nosotros quedamos como estancados, como los judíos. que nos preparamos para vivir una pasión pero a nuestra manera. No nos preparamos para someternos a la pasión de Cristo. No nos preparamos para hacer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad nuestra. la iglesia nos inicia la lengua herma con el miércoles de ceniza. ¿Y qué nos recuerda la iglesia cuando pone la cruz de ceniza en nuestra frente? Del polvo eres y al polvo volverás. Somos polvos, hermanos. Somos polvitos pero muchas veces un polvo muy orgulloso. Y nos dice también cree en el Evangelio y conviértete. No solamente lo escuches sino conviértete. Haz que esas palabras del Evangelio se encarnen en tu vida y te transformen en tu corazón durante estos 40 días de proceso. Durante los 40 días de sufrimiento. Durante los 40 días de purificación. Durante los años que vivamos tenemos que luchar por purificar nuestra alma, por prepararnos para que cuando Dios nos llama a la presencia no tengamos miedo de la muerte porque ya la venció Jesús en la cruz del Calvario, hermanos. No tengamos miedo de poder partir de esta tierra. Esta no es nuestra patria. Esta patria es temporal, hermanos. Y Jesús lo sabía muy bien porque a él le decía y que acaso tú no eres el hijo de José y María. Yo no pertenezco a este mundo. Yo he sido enviado a este mundo a salvar a la humanidad. a dar vida y vida y abundancia. A darle total como un servidor para que todos puedan levantarse. Para que todos puedan poner sus manos en las mías y poder tener confianza que no están solos en el mundo sino que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es una promesa del Señor que es pasar con nosotros hasta el fin del mundo y ese fin es individual. No estemos esperando que se termine todo el mundo. No. Que el fin llegue individualmente y ese fin que sea un fin feliz con el Señor. La pasión de cada uno de nosotros tenemos que aceptarla vivirla compartirla y hacerla como el sacrificio que ofreció el Señor para que después podamos morir en el pecado salir de la oscuridad y vivir guiado por la luz del Señor. Morir para Cristo y vivir para Cristo porque Cristo es un Dios de vivos y un Dios de muertos para la gloria de Dios. Amén. Morir en el pecado es renunciar al mal. Morir al pecado es decir ya no soy yo el que vivo es Cristo quien vive en mí. Y todo lo que hago en la humanidad lo hago por aquel que murió en la cruz Cristo Jesús nuestro Señor. Ir muriendo poco a poco sin prisa sin desesperación Dios nos da el tiempo necesario hermanos. Sin que nosotros busquemos llegar a la tumba a la carrera como el discípulo amado. Cuando María Magdalena llegó oscuro era todavía el día sábado y dice que lo primero que vio fue que la piedra la habían removido y era una piedra grandota hermanos y ella se asustó lo crucificaron lo humillaron lo azotaron y aún todavía sigue siendo la maldad a mi Señor se lo han robado se lo han llevado después de muerto ¿cuál fue la decisión de esta mujer? Dice que se volvió a la casa donde estaban ¿quién? los discípulos del Señor Pedro y Juan y le digo se han llevado a mi Señor inmediatamente Pedro y Juan salieron hacia el sepulcro a ver qué es lo que había sucedido dice que venían corriendo pero uno de ellos corría más fuerte y el otro iba con pasos lentos pero seguro nótese la autoridad que Dios le da a Pedro y Juan cuando llega al sepulcro obedece no es él el que va a confirmar que el Señor no está adentro sino que se queda afuera esperando lo que llegara a quien Pedro porque a Pedro que Jesús le había dado la autoridad tú eres piedra Pedro piedra tú en ti edificaré mi iglesia y se queda observando cuando llega Pedro de un solo se va para adentro del sepulcro entonces entra Juan detrás de él la obediencia de Juan nos enseña a nosotros también que nosotros no vamos a quererle bajar a sacerdotes del altar y subir con nosotros arriba cada quien ocupa su puesto hermano cada quien ocupe su lugar donde Dios lo haya amado y donde Dios lo ha puesto pero todos siempre con la mirada en el Señor pero todos puestos con la mirada en aquel Señor que ya no está dentro de la tumba sino que solamente están los lienzos y el sudario ahí están puesto el Señor ha resucitado mordi yogi mordi yogi mordi yogi